Esta noche Peinamos este bar Este muchacho no se le baja la fiebre Tiene que salir a buscar algo Antonio Este fue el que escribió esto Es mentira Eso fue lo que nos dijo la policía A mi hijo lo mataron como un perro Pero mataste a un muchacho Y lo mataste porque te dio la gana Entonces si alguien me cae mal Yo le pego cuatro tiros y después digo que es un ladrón ¡Y tu abogado y tu juez ¡Que defienden criminales! Disparen a matar Miércoles a las 12 de la noche Por TVS